Domingo aquí estamos esperando el platillo, platícanos un poquito sobre el restaurante. Los ingredientes, me comentabas que a veces tienen ingredientes segunda temporada, ahorita en diciembre ya tienen algún platillo o algún ingrediente especial. Sí, mira, ahorita en diciembre estamos sacando una especialidad, es la panceta ahumada. De hecho le estamos ofreciendo para las cenas navideñas, tenemos la pierna, tenemos los costillares, tenemos costillares de cordero también. Entonces todo es para ad hoc con las fiestas de sembrindas. Perfecto, y si yo vengo aquí al restaurante también me lo pueden ofrecer. Sí, claro que sí. De hecho lo podemos ofrecer en fin de semana, manejamos la especialidad y sobre pedido para tu casa, para tus familiares y todo, lo tenemos también. Y esto ahorita por temporada, ¿hasta cuándo puedo aprovechar para venir y probar esto que solamente es en estas fechas? Bueno, lo tenemos para el 23, vamos a cerrar 24 y 25 y hasta principios de enero todavía vamos a tener disponibles los platillos especiales. Excelente, excelente, muy bien, pues vamos a entrar, se ve excelente, se ve exquisito, vamos a ver si realmente, porque también me han hablado mucho de aquí del bistro, vamos a ver si realmente sabe cómo se ve. Muy bien. Pues ya estamos aquí degustando los alimentos, de verdad sumamente delicioso, pero Domingo, platícanos dos cosas. En primera, la comida se tiene que acompañar de una buena bebida. ¿Qué nos recomiendas tú para acompañar este platillo? Bueno, por lo general va muy bien con un cabernet suaviñón, este es nuestro vino de la casa. Nosotros manejamos puro vino mexicano, estamos ahora sí que haciendo pruebas con varias casas, pero todas mexicanas, no metemos nada extranjero. Este, nuestro vino de la casa es de Baja California, es un vino joven, pero está muy, muy bueno y se lleva perfectamente, está muy bien maridado con este platillo. Perfecto. Nos comentas, es un cabernet suaviñón, el cabernet suaviñón es el tipo de uva que tiene el vino. Exactamente. Ok. ¿Y qué otro tipo de vinos manejan aquí en el bistro? Bueno, manejamos Shiraz, manejamos Merlot, este, manejamos vinos, eh, vinos blancos, este, suaviñón blanc, ahora sí que para todos los, los gustos y para estar maridando todas las, este, todos los platillos que tenemos, desde pescados hasta mariscos. Por ejemplo, yo en lo personal no sé mucho de vinos, me gusta comer, me gusta el vino, sin embargo no sé cómo combinarlo. Si yo llego aquí al visto de la presa, ustedes me podrían, este, asesorar cómo puedo combinar mis alimentos y mis bebidas. Claro que sí, de hecho el personal está capacitado para recomendarte el, la botella de, de vino que se lleve mucho mejor con los platillos que, que ustedes soliciten. Perfecto, y otra cosa bien importante que estoy viendo aquí es el pan, se ve un pan casero, eh, muy rico y de verdad huele, huele delicioso. Eh, platícanos qué onda con el pan. Sí, es pan también de la casa, de hecho, nuestra receta es un, es un pan rústico con orégano, está, la harina está mezclada con el orégano, entonces, eso de su, la verdad está muy bueno. Y horneado, este, aquí en Bistro de la Presa. Perfecto. Pues bueno, eh, vamos a, a degustar los alimentos y, eh, en un momento vamos, regresamos con ustedes. Muchas gracias. Música 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 Música